Yo me enteré del aumento del precio de las carreteras de cuota, el aumento en la tarifa hace como una semana y se llevó a cabo este aumento hace como tres semanas, según me dicen. Me enteré porque pasé por una caseta y me dijeron eso, se quejaron conmigo de que había aumentado dos pesos en la caseta donde pasé, no voy a decir cuál porque no quiero que vayan a tomar represalias con los cobradores, pero bueno, que habían aumentado dos pesos y le dije déjame ver o investigar de qué se trata, porque sí me sorprendió lo del aumento. Y luego pedí información y la información que tengo es que aumentó la tarifa de conformidad con la inflación, es decir, que eso fue lo que hicieron, aumentar en el caso de Capufe la tarifa de acuerdo a la inflación. Si el aumento es mayor a la inflación, entonces se tiene que corregir. ¿Por qué sí es un aumento de acuerdo a la inflación? Porque si no aumentamos de conformidad con la inflación, entonces sería bajar la tarifa y yo no me comprometí a eso, yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios en términos reales. Acerca de la autopista de Acapulco conozco toda la historia de cuánto costó construirla, cuánto costó el rescate. Lo tengo escrito, yo creo que es la carretera más cara del mundo. No, ya le ganó la de Mazatlán a Durango después. El costo de las carreteras en el periodo neoliberal es un buen tema para la investigación sobre las obras públicas y la corrupción en México. Esa carretera de Acapulco la rescataron en el gobierno de Zedillo, pedían creo que 400 millones de dólares por rescate y gentilmente le dieron 700 millones de dólares a la empresa y se convirtió en un barril sin fondo. Entonces, se tiene que administrar ahora con honestidad y no aumentar la tarifa por encima de la inflación. Los técnicos, eso se los he aprendido a ellos, hablan de indexar, ese es el término, indexar, es decir, en este caso es que los precios se mantengan de acuerdo a la inflación. Eso es lo que vamos a aplicar en el caso del cobro de las tarifas. O sea, que quede claro esto, si hay una carretera concesionada en donde la tarifa está aumentando más de la inflación, se tiene que corregir. Esto por lo que tiene que ver con capufe, lo otro depende de las concesiones, pero no pueden abusar, aunque sean carteras concesionadas. Si capufe mantiene esta política, pues lo más correcto indicado es que todas las concesionarias actúen de la misma manera.